Más no antes de que empiece a florear Tú no me... Que no... Que casi no salga Tú no me vas, mi vida, mi vida Ya... Está bonita esa canción, después no sé que es viejita, pero no sé quién la... Mosedades Después fueron el consorcio El consorcio Es que Juan Ungaraya es Tintiniche para acá Jajajaja 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 Aquí estamos ahorita en un ratito La Bohemia Acá con nuestro buen amigo Juan Ungaray Maestrazo en el piano Saben la voz Yo haciendo... Tocando un poquito la guitarra Ahí está la ahorita en ese lugar En relaciones públicas, Michael Michael, la cam ¿Cuál canción quieren escuchar? Una canción bonita, Bohemia Estamos en un break En el estudio de grabación Con eso se antoja Una chimenea Media luz O ya de plano En un bar lujoso En México Con una buena compañía Ya sean amigos o pareja Digan, digan cual quieres Digan cual quieres Digan cual quieres Esa, esa 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 o que es esa Esa pues Sale Vamos Vamos a ver 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 Ok Ok Saluditos, saluditos Aquí en el estudio ¡Sea música! ¿Sale? Vamos a ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te gustan los cariños? ¡Sí! ¡No lo vamos a imaginar! ¡No lo voy a imaginar! ¡Háblen desde arriba! ¡Háblen, maestros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Cuánto tiempo disfrutamos de este amor! ¡Nuestras almas se acercaron! ¡Se acercaron así! ¡Porque yo guardo tu amor! ¡Pero tú ya no se quiero! ¡Soy por aquí! ¡Y si negara mi presencia ¡ 니 tu vivir! Pasar un abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza tengo allá y con esa web quebas No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo humanidad De mi vida no doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si te da por mi eternidad El Alejandro El Alejandro El Alejandro No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, no puedo Soy tan pobre, otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si te haces amor La eternidad Pero allá está por ti Oh, cantilla Por sabor por mí Sabor a mí Ahí quedó, ahí quedó Ahí improvisando un poquito, saluditos a todos, saludos No teníamos planeado nada de esto Vamos a hacer falta unas buenas botellas de agua No, 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 aquí están, aquí están Saludos Acá venza las que tienen Sí, sí Laura, ¿cuántas botellas llevas ya? De agua, de agua Choc, saludos siempre Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos 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 ¿Cuál sigue? Una de una clasicota ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren pidan? Ya sea en este celular o en la que le pidan Una que nos sepamos Saludos, corte de sali Saludos Vamos a tocar una de corta venas ¿Cuál quieres? No sé, como yo le dije con todas las corta venas ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Aunque no puedas Estertar tu y el renombre Te vuelvo Te vuelvo Te vuelvo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Yo sé que nunca No quieras jamás amarme Que me hagas cariño Que me hagas cariño No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño? ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres Tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero, ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Ya, ya se me equivocaron Ya se me equivocaron Ya, no, no, no Ya se me equivocaron Saludos para mi tía María Sí, tía María No, no Yo no me equivocaron Digo corta venas Eso ya no me equivocaron No, y aparte se le echino un tono bajo Le decía Mi razón de ser Ay, no, esa no Ya Bueno, eso, bea Ahí, eso está el tono Para ti, esa Maestro Juanito ¿Cuándo nos aventamos? No, ustedes me han sido Yo no sé No, ustedes, ustedes me han sido Michael acababa de gira, no se abandonó. ¿Cuánto tiempo te fuiste, Michael? Lo bueno que llegó Michael aquí. Ah, sí, él es el que no se junta con la chusma, por eso llegó aparte. Uhhh, llegó en jet. Sí, llegó en jet. Vino así de allá, de la gira, pero de las manos de andar cortando. No, en cuestión de empresas. Llegó bien billetudo. A ver, Xavi, ¿cuál? Pues... Alguien, ayúdenos. Mi razón de ser, quiere mi razón, pero no sé si se la... Tú dinos cuál es mi razón de ser. Encontrarme alguien como tú. ¿Mi razón de ser? Con esas sencillez que te carácter. ¿Es la de banda MS? No, 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 también no se cuelgue. O sea... Ey, esta, allá, allá, allá fue donde la pidieron. Allá fue donde la pidieron, sonó, no, acá no. Entonces no nos digan que pidamos, ¿no? No, pero pues otra, otra pues. A ver, una, dime a ustedes. Pues... A ver, ¿ustedes cuáles quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál se les ocurre? Saluditos a todos, estamos aquí. Aprovechen, aprovechen porque no siempre tenemos a ese maestro, no siempre tenemos a ese maestro ahí en los teclados, así que aprovechen. Si alguien quiere alguna, ahora es el momento. Esa, esa dice. ¿Cuál? Miren, esa. ¿Cuál? ¿La de mi razón de ser? ¡Órale! Es la de MS. ¿Cómo se te informa de sentir, ah? Pero es que... Vive del año de la... Son los buenos, son los buenos, pero... Pero no me pueden seguir porque esa ya no me tocaron. Esa es buena, esa es buena. A ver, aquí dice Mundito Ayala. Sí. El color de tus ojos. Creo que esa es también de banda MS, Mundito, si más no... No, esa es el color. No, esa es. Despertó mi interés. Sí, también es de banda MS. No, esa es la otra. No, esa es la otra. Es el sueño que se vuelve realidad. Te ves Mundito Ayala, está tu canción. ¡Complacido! No sé si te ha pasado, que si tuviera que ver, de lunes a domingo sin parar. Es lo que siento, no se puede ocupar, que si ves que me soñó, que me lo gastó de todo. Solo sé que de ti me enamoré. Un bandano de tus ojos se robó mi alta tensión, te vas metiendo dentro de mi corazón. Cualquier sentido, un bandano loca que se llevas mi respiración. Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. No sé si te ha pasado, que si tuviera que ver, de lunes a domingo sin parar. No sé si te ha pasado, que si tuviera que ver, de lunes a domingo sin parar. No sé si te ha pasado, que 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 si te ha pasado. Complacido, mundito. Sí, espero que alguien me guste. No sé si te ha pasado, que si te ha pasado. ¿Qué es esto? No sé si te ha pasado. No sé si te ha pasado. Ahí estoy, ahí estoy. Más o menos. Siguiendo lo que sea, que sea musical. Siempre lo que nos pasa es que cuando no estamos online o nos acolamos de tantas canciones. Sí, sí, sí. Ya cuando nos ponemos a tocar, se nos olvidan qué canciones. Típico. Sí, sí. Desde California por el mundo. Ángeles. Ángeles. Es de Iztapalapa. ¿Cuál nos aventamos? Nunca es suficiente para que ellos participen bailando. No. Ay, no. No, no, no. No, no, no. A ver, nunca, a ver, si cuando ando buena, que no ando enferma. Nunca he cantado, imagínense ahorita. No, hombre. No, 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 no. Yo les grabo, yo les grabo. Yo sigo aquí, miren. Sabi? No, ustedes. La que yo me sé no se la va. No, no. Ustedes, díganme. No. Cómo te queda? No, yo nomas quería acompañarla. Un como ahí. Bueno, yo creo que nos vamos a aventar una y vamos a cortar porque estamos acá en el estudio y ya vamos a acabar de grabar, ya se acabó, solo hacemos un break y nos espera un menudo allá en la casa, entonces vamos a irnos al menudo, ¿sí? ¿Cuál es? Esa es una señora de todos. Amigos, las aplicaciones, cualquier inteligente que haya aplicaciones, pues sí, las hay, ¿verdad? Las letras con el cifrado ya. Ah, ¿se acuerda? Sí, sí. No, entonces, olvídalo. Vamos a levantarnos a la gente. Orale. Oye, ¿cómo es? Orale. Orale. Ahora se me dice que todo lo que es, 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 que está mal. Orale. 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 Ah, la verdad es que solo íbamos a probar una canción. No. Así que es lo que yo digo, es lo mismo que yo digo. ah a las buenas no a las luchas el alimento igual bueno no 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 y después Pues vamos, dentro de mi ventana, perdón Pónganse de acuerdo Es más los cambios que llevamos Es más, ahorita tengo una llapa para despedirnos ¿Usted llevó un cambio, me doblaste? Vamos a levantar la de... Ya para terminar Parimos los paños al menudo No, pues cuál menudo Vámonos Ya no, ya no alcanzamos a cenar al menudo ¿Nos va a hacer daño esta hora el menudo? Tú no cenarás ¡Qué bárbaro! Yo sí, ellos bien Así es Ay sí, me cuido, me cuido No me cuido, pero qué horas son estas de comer Pero qué horas son estas de comer menudo Ay sí Si la envidia fuera... Mejor no les digo Ay sí, ay sí Yo me cuido No se pasen qué horas son estas No la vayas a echar a perder, Oscar Ya no sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer Ya no olvides 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 Tengo en la vida porque... Ya no olvides Pero, pero, dices que no cantes Y me amo y me amas Ya nunca más cesaré No te fuiste otra vez Me olvidé Me olvidé el corazón Me olvidé Vivo cansado So para el amor Que aquí me ha llegado Muchas gracias Por tanto, tanto amor Vivo enamorada No me olvidé Que feliz estoy No me olvidé Por el pasado Ya le dije a Dios No me olvidé Una realidad es esa Vámonos a terminar la grabación de a menudo. Bye, good night vouchers. Bye, bye. Ahí está, good night. Vámonos.